¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Álvaro, ¿de dónde vienes? ¿Y qué vienes a hacer, Álvaro? Pues mira, Risto, vengo a desafiar a la inteligencia artificial. Se dice que la inteligencia artificial está quitando muchos puestos de trabajo, está básicamente dominando un poco a nivel mundial, pero yo hoy vengo a demostrar que no. Para eso necesito tu ayuda, Risto. ¿La mía? Sí. Te aviso una cosa, te aviso solo de una cosa. En este duelo entre el hombre y la máquina, yo voy con la máquina. Vale, como tú ves, se acepta una apuesta. Bueno, cuéntanos, Álvaro, a ver, venga. Bueno, va a ser muy sencillo, ¿vale? Tú tienes delante tuyo un ordenador que tiene abierto el chat GPT. Sí. Tienes una inteligencia artificial que básicamente es un software que se encarga de calcular muchas cosas. Lo que se hará, está muy de moda, por ejemplo, para preparar trabajos y demás. Se usa un poco para copiar. No lo has usado nunca, ¿no? Por lo que veo. No, no, entonces. Qué mola decir el no, no, así bajito de volumen. Es el peor no que he oído en mi vida. Qué mola. Entonces, te explico, ¿vale? Tú vas a tener que escribir como si fuera un chat de WhatsApp, normal. Y vas a tener que escribir cuántas letras tiene X palabras. Vale. Porque me validaba de eso. Yo soy capaz de contar las letras que tiene una palabra, pero intentando hacerlo a la velocidad más rápida que la máquina. Y la palabra la elijo yo. La palabra la eliges tú. La que se te pase por la cabeza. Y le pregunto a chat GPT cuántas letras tiene la palabra tal. Entonces, cuando tú lo hayas escrito, me tienes que avisar y cuando me la digas a mí, justo le das a la intro. Y así podemos calcular a la vez a ver quién lo hace antes. Vale, venga. Vamos allá. A ver, yo tengo que poner cuántas letras tiene, ¿no? A ver si lo hago bien, ¿eh? Vale. Un poquito lento cuando me lo vaya a decir, por fin. Sí, no tengo más remedio porque no lo hace leer rápido. Ya te lo digo. Vale. ¿Vale? Cuando acabe de leerla, le doy al enter. Ok, correcto. ¿Cuántas letras tiene esterno, cleido, occipito, mastovideo? Treinta. ¿Perdón? Veintisiete. ¿Las cuento, las cuento? Cuéntalas. Esterno, cleido, son trece, ¿no? Pues no, se espera. Son trece. Más dicho, occipito, ¿no? Occipito. Con el hueso occipital. O sea que son ocho. O sea que trece más ocho, veintiuno. Y mastoideos son nueve. O sea que veintiuno más nueve son treinta. ¿Son treinta? ¿Son treinta? ¿Son treinta? Son treinta. ¿Alguna? Pero que se ha equivocado la máquina. Tú sigue lo tuyo. Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Treinta. Treinta. Seis. Treinta. Sí, sí. ¡Bum! ¡Sí, señor! Perdóname, Álvaro, es la primera vez que interactúo con este tema, ¿eh? Yo le puedo preguntar cuál es la palabra más larga del castellano. Preguntosela, si quieres. ¿Y tú, cuando yo te la lea, me dices cuántas letras tiene? Sí, siempre. Cuando me la diga así despacito, te la cuento. Se va a calentar el chat, repetir, va a decir, flow, la palabra más larga es flow. Y le vamos a tener que llamar la atención y iba a decir, hey, perdona, es que no... No, es que lo hice mal. ¿Qué dices? Es que lo hice mal porque me dice otra palabra que tiene menos letras. Es que es muy fuerte. Esto echa GPT, es un rollo, macho. Esto no va. Bueno, te la voy a leer igual, te la voy a leer igual. Electroencefalografistas. 24. Aquí pone 23. ¿Has dicho electroencefalografistas? Sí. Tiene 24. Electro son 7, encéfalo, encéfalo, 2, 4, 6, 8, son 8. Sí. 7 más 8, 15. Y ahora, grafistas son 9, ¿no? Sí. Entonces, 15 más 9, 24. Sí, sí, sí. Tengo una cosa. Ahora tendrás a todo el mundo en España diciendo, no le preguntes al chat GPT, pregúntale a Álvaro. ¿Sabes? Yo estoy flipando. O sea, ya no es que sea más rápido, sino es que lo hace bien y la máquina no. Es muy fuerte. Sí que es verdad que me di cuenta en una clase de lengua, en quinto de primaria, haciendo el típico ejercicio de separar el distongo de yato. Y a partir de ahí empecé a hacerlo con mis amigos y tal, pues se convirtió un poco en coña, lo hacíamos para reinos un poco y ya hasta hace un par de años no habían dicho de que tuviera opciones de presentarme, planteándomelo en serio. Y la verdad es que me presenté y aquí estoy. Esto claramente marca un antes y un después en la historia de Got Talent en España. Y dale, venga, que no. Esto marca un antes, cinco letras y un después, seis letras. Son siete, son siete. ¿Siete? No, seis. Un antes son siete. Un antes son... ¿Con un o sin un? Con un. Con un. Oye, y eso es una curiosidad. Tú cuando la gente te habla, yo te estoy hablando ahora y tú estás 17, 25, 3, 4. Te imaginas, te imaginas que de repente te da un toque y estás 4, 3, 5, 7. Con suerte eso puedo controlarlo, pero sí que es verdad que los días antes que venía aquí pues estaba por la calle y me digo frutería para aquí y digo 13. Estoy con todo lo que va por la calle que pueda contar, pues me pongo a contarlo. Creo que tienes una habilidad espectacular, o sea, creo que no todo el mundo, o sea, yo si quiero contar, de hecho es que estaría así, a ver, D, O, L, O, o sea, yo no puedo contar tan rápido, de verdad, o sea, es increíble. No sé qué evolución puede tener esto, pero a mí me parece que no lo hemos visto nunca. Nunca, cinco letras. Que hay que estar al quite. Que no puedo contar tan rápido. Así que yo esta noche te doy mi sí. Gracias, gracias. Pues yo también te doy mi sí. Muchas gracias. Efectivamente, si no hay otra aplicación para semifinales, ya lo hemos visto. Así que te tengo que dar un no. Lo siento. Reconozco que es muy difícil lo que haces, ¿eh? Lo reconozco. Pero semifinales, tío, son semifinales. Nunca sabes con qué te podría sorprender. ¿Tú crees que en semifinales podría sorprender a Risto con algo? Podría variar el número y podría hacer algo, sí. Porque Risto, Mejide, ¿cuántas letras? Once. Pues sí, a semifinales, sí. Tienes mi sí. Te ha gustado esta actuación inédita, pues dale al botón suscríbete y así descubrirás muchas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!